Luis Margarito se dedicaba a robar por las calles de Iztapalapa hasta que ayer fue asesinado a balazos por una de sus víctimas a quien intentó asaltar, a unas calles de su domicilio. Cerca de la una de la tarde de este lunes, cuatro empleados de una empresa privada y un guardia de seguridad laboraban sobre la calle 1 Poniente, en la colonia Renovación. Justo al terminar sus labores, subieron al auto Chevy de la empresa. En ese momento, Margarito, de 20 años y quien al parecer había salido a comprar unas cosas a la tlapalería, se acercó a ellos para amedrentarlos e intentar despojarlos de sus pertenencias. Ya chingaron a su madre, denme todo lo de valor que traigan, les dijo. Pero él no se percató que el guardia de seguridad portaba un arma, la cual desenfundó para dispararle. Pese a que intentó huir, Margarito cayó herido frente al domicilio con el número 42 de dicha calle. Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas para indagar que había ocurrido. Ahí, vieron al joven tirado en el piso y ensangrentado, por lo que avisaron a sus familiares sobre el hecho. Al llegar al sitio, la madre del asaltante intentó desesperadamente reanimar a su hijo, pero ni ella ni nadie pudieron hacerlo reaccionar. El lugar quedó acordonado por los policías, quienes iniciaron un recorrido para dar con los responsables. Aunque los trabajadores intentaron escapar, fueron detenidos calles más adelante y trasladados a la Fiscalía de Homicidios. En el lugar, hallaron cuatro casquillos, mientras que el cuerpo del joven fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde ya se investigan en cámaras de vigilancia para saber qué ocurrió.